Luego de que alias Don Berna declaró en Estados Unidos que él y sus bandas paramilitares le dieron al expresidente Uribe 2.000 millones de pesos para su campaña y de que la Sala Penal de la Corte Suprema le compulsara copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que decida si lo investiga, el exmandatario comunicó que se presentará como candidato al Senado. Su lista incluye hasta el momento 49 personas más. La idea del expresidente es tener un buen poder en este escenario para hacer oposición férrea a quien llegue al Ejecutivo, a menos que sea del Centro Democrático. Para varios analistas, esta es una demostración de que está germinando un nuevo partido. Para otros, como Beatriz Franco de la Universidad del Rosario, las costumbres electorales no cambiarán de la noche a la mañana y prevé compra de votos, conciencias y candidatos. Chuzadas, agroingreso seguro, giis política e ingreso de paramilitares como alias Job a Palacio son escándalos que hoy retumban en la cabeza de los colombianos. El presidente que los enfrentó regresa como candidato y la gente decidirá si lo respalda o no. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación con un objetivo clarísimo, que usted en su hogar pueda construir opinión. Hoy nuestro tema, pues tal vez es el tema de la semana, el lanzamiento del expresidente Álvaro Uribe Vélez a ser la lista número uno de su partido Centro Democrático. ¿Cuáles son las implicaciones? Se veía venir, se había anunciado en diferentes escenarios, finalmente lo ratifica el presidente Álvaro Uribe Vélez. Implicaciones políticas y por supuesto se empieza a mover la agenda de candidatos a las próximas elecciones. Para hablar sobre este tema nos acompaña a esta hora el doctor Ramiro Bejarano, analista político. Mi gracias por acompañarnos a esta hora del día. Gracias, Omaira, muy amable por la invitación. Doctor Bejarano, ¿era lo que se esperaba? Porque el expresidente Álvaro Uribe nos tiene acostumbrados a que sí, pero no y en la mitad hecha para atrás. Pero frente a este tema, después de la presidencia de la República, ¿decidir enlistarse al Congreso? Era inevitable por una razón elemental, porque en ese grupo de Centro Democrático, como es un grupo caudillista, en función de un caudillo, allí no hay ninguna otra persona, que tenga posibilidad de tener, presentar su nombre a una contienda electoral. De manera que si ese grupo se lanza, por ejemplo, Oscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo, o Francisco Santos, o todas esas personas, ninguno va a obtener votos. El otro que tenía votos, desafortunadamente lo cogieron preso, que es el doctor Ramos. De manera que a mí me parecía inevitable que Uribe tuviera que dar ese paso precisamente ante la falta de carisma de todo ese grupo. Usted ve que todos los que están allí están escolinchados, esperando que el prestigio de Uribe los arrastre. Y yo creo que se van a llevar una sorpresa muy grande. ¿Cuáles son las implicaciones de salir avante? Porque uno lo que escucha los colombianos de a pie es que hay mucha gente que todavía respalda la actividad política, las decisiones del expresidente Álvaro Uribe. ¿Implicaciones de tener al expresidente Uribe en el Congreso de la República, en el Senado? Pues sin duda esa va a ser una reyerta política muy ardorosa, muy complicada, pero no va a ser un Congreso admirable en el sentido de que vamos a vivir los grandes debates. No, ahí lo que se va a ver es a un Uribe que va a tratar de liderar a ese, a todo el Congreso, pero fundamentalmente a su grupo. Y va a llegar a gritar a que solamente pueda hablar él, que los demás no puedan hablar. De manera que eso no va a ser un ágora en el sentido griego de la expresión, sino que va a ser una manada del uribismo, esperando a ver para dónde coge su jefe, qué dice su jefe, dónde grita su jefe, dónde no grita su jefe. Y obviamente allí no va a haber una discusión importante. Va a ver que eso va a ser una gran defraudación para el país. ¿Y qué va a pasar con la unidad nacional? La unidad nacional también me parece que está en una situación bastante precaria. Yo, por ejemplo, que soy liberal, viro con mucha desconfianza la lista del Partido Liberal. Entre otras cosas porque yo como liberal todavía no les he perdonado y no lo voy a hacer a mis copartidarios que como senadores votaron por Alejandro Ordóñez para ser procurador. A mí me parece que ellos le deben una explicación al país, a su partido, a la ideología. Y esa otra, la presencia de los demás grupos en la unidad nacional, el Partido de la U, Cambio Radical, yo creo que están completamente desdibujados. Pero mi pregunta va más allá, es decir, tener al presidente en el ejecutivo y en el legislativo al expresidente. ¿Cómo va a ser esa relación? Porque de alguna manera el presidente Santos ha tratado de manejar el Congreso a través de la unidad democrática. Le voy a decir, esa relación va a ser la que quieran los medios de comunicación que sea. Porque en el Congreso, el Congreso no decide la suerte del país. La suerte del país se decide en la Casa de Nariño. Usted lo ha visto, las cosas que pasan en el Congreso casi siempre pasan inadvertidas en el país. Excepcionalmente la gente se entera de eso. Entonces, depende si los medios de comunicación le van a dar audiencia, como le viven dando a Uribe todo. Uribe se ríe y eso se le vuelve noticia. Y entonces, seguramente Uribe allá va a ser protagonista en ese ambiente. Pero tengan la seguridad que es mucho más poderoso el ejecutivo. El ejecutivo tiene más poder de dirección, más poder de interferir en las cosas. Y el país se va a empezar a aburrir de tener que estar asistiendo a unas sesiones en el Congreso donde Uribe es el que decide quién habla, quién no habla, quién opina, quién no opina, como cuando él era presidente. A sombrerazo y a garrotazo limpio, como un déspota, como un capataz, que es lo que me parece que es la expresión que mejor define Uribe. Y el país se va a empezar a cansar de eso. Y yo creo que muy pronto las aguas se volverán a calmar y tendrá siempre la preponderancia del ejecutivo frente al legislativo. Hacemos una pausa y ya volvemos en contrastes. Radio Revista Encuentro. 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 Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7 y 30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Este mediodía hablando con el analista político Ramiro Bejarano sobre el lanzamiento a la candidatura al Senado por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Doctor Bejarano, ¿qué va a pasar con ese fuero? Que hoy como expresidente tiene Álvaro Uribe Vélez ya en el Senado, pues pisa un territorio completamente diferente, sobre todo en este tema de las investigaciones, de ese círculo muy cercano de amigos que están siendo investigados por todo el tema de la parapolítica en nuestro país. Mire, en este momento que él todavía no es senador, sino es presidente, él goza de un fuero consistente en que cuando lo estén investigando por hechos acaecidos cuando él era presidente de la República, lo va a investigar la comisión de acusaciones. Ese fuero no lo va a perder por ser senador. Cuando sea senador, las investigaciones que hoy se están adelantando en la fiscalía, esas investigaciones se van a trasladar a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Dicho de otra manera, cuando él reúna la condición de expresidente y senador, lo van a juzgar. La comisión de acusaciones por los hechos que se le enrostren, que hubieran ocurrido cuando él fue presidente. Y los demás hechos le van a ser juzgados por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, hayan acaecido cuando fue gobernador o cuando era candidato o por ahora, por estos días. Doctor Bejarano, entonces existe la posibilidad de que cuando sea expresidente senador conozcamos aún más de investigaciones, de señalamientos que involucran al expresidente Uribe con el paramilitarismo? Pues eso dependerá de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y lo que hay avanzará? Yo pensaría que sí por una razón. Todo indica a juzgar por los últimos acontecimientos que la sala penal de la Corte Suprema de Justicia no ha cesado en su interés de avanzar en esos procesos, porque si no, entonces no estarían presos Luis Alfredo Ramos y el doctor Oscar Arboleda dos alfiles del uribismo. Entonces uno supone que esa Corte tiene un caldo bastante cocinado respecto de lo que debe ser el proceso de la parapolítica. Y si de allí se derivan cosas que comprometan al expresidente Uribe, pues seguramente él va a tener que enfrentar esa situación siendo senador de la República. ¿Y qué pasará con, qué repercusiones mejor podría tener ese círculo cercano de amigos del expresidente Uribe ahora que va al Senado? Porque lo que los colombianos quieren de alguna manera es tener un congreso visible de cero corrupción, donde no se permeen investigaciones del nivel que conocemos hoy y que tengan credibilidad frente a la ciudadanía. ¿Conocemos antecedentes bastante oscuros frente al tema del expresidente y su círculo más cercano de amigos? Pues mire, yo lo que creo y que vale la pena recordarle a los televidentes es un detalle que a la gente se le olvida y es que cuando Uribe dejó el poder, la última gestión que hizo como jefe político en el congreso fue asegurarse que la comisión de acusaciones que lo iba a juzgar a él quedara integrada por 15 personas de su grupo político. Luego yo creo que eso también hay que pararle bolas, apenas Uribe llega ya con su gente con sus senadores y con sus parlamentarios a ver cuál es el manejo que le van a dar a la comisión de acusaciones porque para nadie es un secreto que el expresidente Uribe ha estado muy interesado, a él no le es indiferente quién es o quién no es miembro de la comisión de acusaciones. Y fíjese que allá han estado personas muy cercanas a él que aunque se han ido volteando como muchos de esos camaleones, por ejemplo este que fue presidente de la Cámara, un señor Posada, que era estrictamente uribista y luego se ha ido volteando al santismo. De manera que esa aspiración de tener un congreso absolutamente transparente, limpio, yo la veo todavía como una quimera. ¿Seguirá siendo una utopía? Como una quimera. José Obdulio, muy cercano al expresidente, ¿estará como lo ha sido hasta ahora tremendo al fin del expresidente acompañándolo en el Senado? Con una circunstancia que es la primera vez que él decide asumir riesgos. Él alguna vez dio una declaración diciendo que él no quería ser funcionario sino simplemente asesor, que lo contrataran con recursos de ayuda extranjera para que él no tuviera que hacer respuestas ante la fiscalía y la procuraduría. Si llega a ser senador, porque yo espero que no llegue a suceder. Por eso es que ellos han planeado que la lista sea cerrada, porque ninguno tiene votos salvo Uribe. Pero si José Obdulio llega a ser senador, yo creo que va a tener el mismo papel que ha tenido toda la vida. Él es una persona que le lleva y le trae a Álvaro Uribe, es la persona que sale a decir una cantidad de tesis absurdas y es como el hombre que promueve ese sancocho de la doctrina de Uribe. Yo no le veo a él grandes ejecuciones porque hay que distinguir la labor de un asesor en el gobierno que tiene mucho poder a la labor de un segundo en el Congreso. Esos son papeles completamente diferentes y son escenarios completamente diferentes. Va a ver usted que salvo dos o tres bravuconadas que haga José Obdulio, allá no va a tener por supuesto la importancia que ellos creen que van a tener en el Congreso. ¿Podría tener algún tipo de repercusión el que llegue el expresidente al Senado de la República frente a las relaciones con presidentes cercanos, relaciones internacionales de nuestro país? Yo no creo porque tiene que afectarse, porque lo primero es que no creo que el Congreso vaya a ser tan torpe de elegir presidente del Senado y del Congreso a Álvaro Uribe. Eso me parece que deberían toda la unidad nacional y todos los demás partidos descartarlos. Luego él será un senador más que obviamente será una oposición visceral a Santos y que será una oposición interesada, porque Uribe por ejemplo no hará oposición frente a temas que le interesan a los colombianos. Por ejemplo, en el tema de los baldíos, porque él es un protector de esas políticas que ha permitido a una cantidad de momios apoderarse de terrenos que les han quitado a los campesinos. Y él es un vocero de la ultraderecha. Él va a ser una oposición en el sentido de mortificarle la vida a Santos, pero no va a ser una oposición pensando en los grandes intereses de las personas desposeídas en Colombia. Eso jamás podrá ocurrir en manos de Uribe. ¿Es posible que él desde la oposición sí logre consolidar el estatuto de la oposición que tanto ha pedido el Polo? No creo. Porque es otro tipo de oposición, pero es oposición. Esta es una oposición que en un momento determinado puede terminar fácilmente en el gobierno. Lo que puede ser complicado para Santos es que él tiene todavía allá al interior de su gobierno una cantidad de uribistas. Usted ve por ejemplo el ministro de Defensa, el ministro de Defensa tal parece que su mejor referencia histórica es Uribe, quiere parecerse a Uribe y quiere ser como Uribe. El ministro de Hacienda fue uribista. Ahí hay una cantidad de gente que todos son uribistas y que están obviamente en una encrucijada, o son santistas o son uribistas y entonces la llegada de Uribe los puede poner a tambalear. Y por eso es bueno que Santos haya pensado en personas que no tengan esa doctrina para llevarlos al gobierno. Bueno, en escenarios tan claves como el Ministerio de Justicia que en este momento va a jugar un papel preponderante con todo el tema de la paz, por supuesto. Por supuesto, y el Ministerio de Minas. De Minas también. Una pausa y regresamos. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.com. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Encuentro. Haz clic sobre el ícono Radio Pecote y accede al sonido de la educación colombiana. Doctor Bejarano, ¿qué tanto se va a moderar el discurso del expresidente Uribe como senador? Porque ya usted lo ha dicho en esta entrevista, pues no es lo mismo estar en el Ejecutivo, liderar todo el tema político en nuestro país, que hacer parte del legislativo. Yo avizoro que la presencia de Uribe en el Senado va a ser, va a generar un congreso de zambras. Eso es lo que yo creo. Cuando Uribe sienta que no puede gritar ni silenciar a todo el mundo, como ya no es presidente, él, como esas personas que pierden la compostura apenas alguien le lleva a la contraria, le tiran un tintero en la cara a alguien o una expresión brusca. Y eso es lo que yo creo que va a pasar. Cuando Uribe sienta que no puede gobernar allá el Senado y que no va a ser el semidios que ellos creen que debe llegar a ser en el Senado, eso va a ser fruto de conflictos, de situaciones personales desagradables, desapacibles. Van a tener que apagar el micrófono. Eso va a ser una cosa bastante áspera. Objetivamente, ¿trae algún tipo de beneficio el que el expresidente se la juegue ahora desde el Senado de la República? Pero ¿por qué no juzgue históricamente lo que ha sido la vida de Uribe? ¿Usted cree que el paso de Uribe por el Senado le trajo cambios importantes a este país? Es que no es la primera vez que va a ser senador. Si fuera Santos, que nunca ha sido parlamentario, pues va y venga, uno podría estar a visorar algo. Pero es que ya Uribe fue senador en varios períodos. ¿Y qué le quedó, por ejemplo, del paso de Uribe por el Senado? La ley 100. La ley 100, por ejemplo, que es el desastre de los desastres en materia de salud. Así que, ¿qué puede pasar con la ley estatutaria que está ahí caminando todavía, pero no ha salido frente al tema de la salud? Bueno, seguramente él va a querer convertir el Senado en una especie de una segunda casa de Nariño. Él va a pretender que ese sea el epicentro del gobierno y creo que en eso se va a equivocar grandemente. Van a haber veedores. La ciudadanía va a estar presta a observar qué es lo que sucede en el Congreso de la República porque lo que vemos es que efectivamente hay ciertas organizaciones e instituciones que ponen el ojo frente a lo que sucede en el Congreso, pero la ciudadanía en sí ha perdido un poco la esperanza y la ilusión de que este escenario se transforme. Y ahora con Uribe a bordo... Es que ahí yo creo que es donde es engañoso el tema, porque si los colombianos están creyendo que con la llegada de Uribe se van a mejorar las malas costumbres en el Congreso, están completamente equivocados. Como no se mejoró la corrupción en el gobierno de los ocho años de Uribe. De manera que yo creo que en eso están completamente equivocados. La llegada de Uribe al Congreso no lo va a transformar, no lo va a hacer un Congreso admirable. Tengan la absoluta seguridad de que eso no le va a pasar a Colombia. Pero esta decisión definitivamente mueve el escenario electoral. Empiezan los partidos a ver a quién involucramos en nuestras listas y demás porque lo ven como un competidor bastante complejo y difícil de superar. Pero en eso se están equivocando los partidos. Usted ve, por ejemplo, que los demás partidos, ¿a quiénes van a llevar al Congreso? ¿Le van a llevar cotejas a Uribe allá en el Congreso? Parece que no lo tienen. Y las personas que están tratando de llevar son empresas electorales. Yo no veo que esté llegando allá... Este no va a ser un Congreso en el que uno oiga, por ejemplo, a Carlos Lozano y Lozano, que oiga a Carlos Gerard Estrepo. No, no, no. Aquí no hay esas figuras cimeras de la República en este momento de la historia, desafortunadamente. Y yo creo que los partidos están ahí... Usted ve, por ejemplo, que improvisan de la noche a la mañana un presidente de un partido. Un partido que no tenía presidente. Entonces, ¡pum! Lo habilitan de presidente. Y está pasando en todos lados. Y así van a ser con las listas. ¿El Congreso se va a convertir en un escenario para pasar cuentas de cobro de quienes no cumplieron, de quienes sí cumplieron desde adentro, desde cuando estaba en el Ejecutivo, cuando estaba afuera? Es posible que sí. Es posible que eso se presente. Ahora, lo que yo no creo es que el doctor Uribe vaya a sacar los... Hoy oía a uno de estos miembros del uribismo decir que ellos iban a sacar como el 35%. Porque qué curiosa coincidencia. Ese fue el mismo porcentaje que dijo Mancuso que iban a sacar en su momento. Tienen como esa obsesión de que determinado grupo de colombianos debe sacar el 35% en el Congreso. Yo no creo que ellos vayan a sacar el número de senadores que dicen. Entre otras cosas, por una razón, porque a Uribe se le olvida algo que es elemental. Que él va a competir con todos los liderazgos regionales. Y en esos liderazgos regionales hay gente que quiere ser senador. Y no le van a... La gente no le va a salir a votar pues como él cree que es que lo idolatra. No, a él sí lo quiere un grupo de colombianos que creen que la solución de este país es la guerra. Pero hay otro grupo de colombianos que creemos que lo de su gobierno fue un desastre. Que retrocedimos mucho y que debemos avanzar hacia escenarios mucho más civilizados. Esos boticos del doctor Ramos que hoy están un poquito embolatados. Porque por supuesto está en proceso de investigación en la fiscalía. ¿Qué va a pasar con esos boticos? Porque hay expertos que manifiestan que fácilmente se pueden trasladar a las urnas a favor, por supuesto, del expresidente Uribe. ¿Es así de fácil el movimiento? No, no. Esos votos endosables no. Esa es una aventura política. Ese cuento de que aquí se va una persona y deja girados los votos. Eso hace tiempos que no es así. Es posible que algunos de esos votos terminen acompañando a Uribe. Más cuando veo que en la lista van a meter al hijo de Ramos. Pero que todos se vayan para allá, francamente lo dificulta. Todo este proceso que cada día genera más escándalo de investigaciones por parte de la fiscalía en todo el tema paramilitar. Líderes de los grupos paramilitares empiezan a hablar y a señalar al expresidente Uribe. ¿Le hará daño o no a la hora de que los colombianos decidan darle el chance en el Senado de la República? Sí, yo creo que eso hace daño. Sin duda son señalamientos judiciales que dan lugar a investigaciones en su contra. ¿Pero la gente se lo cuestiona? Yo creo que muchos colombianos sí. Yo creo que muchos colombianos. Otras personas ciegamente creen en que Uribe es un dios y que es inocente de todo. Pero hay otras personas que deliberan a la hora de votar y ese grupo de personas son las que muy seguramente no van a acompañar a esa aventura política del Centro Democrático. Históricamente en América Latina conocemos como la realidad que sucede cuando los personajes están como presidentes de la República, ya muy tarde, ya cuando están en el ocaso de su vida. ¿Será que va a suceder exactamente lo mismo en nuestro país o vamos conociendo un poco a cuentagotas lo que realmente sucedió en el gobierno del expresidente? No, yo creo que hemos conocido mucho. Falta todavía por conocer muchas cosas y falta todavía además que la justicia dé buena cuenta de los responsables de esos crímenes. Pero yo creo que el destino de los expresidentes es ese. Prestarle un servicio al país o estar un tiempo manejando los destinos del país y luego que empiece un ocaso tranquilo. Uribe lo que pasa es que no se resiste a que lo consideren expresidente, él quiere seguir siendo presidente. Por eso batalló por una tercera reelección y por eso ese movimiento, el único propósito que tiene es reformar la Constitución para que él pueda volver a ser presidente. Y creo que en eso se equivoca grandemente. ¿Qué tan de puro tiene el Centro Democrático? Porque antes se llamaba así, ¿no? Puro Centro Democrático y ahora se llama Centro Democrático. Nada, de puro no tiene nada, pero sobre todo no tiene nada democrático. ¿Cómo va a haber democracia en un movimiento en el que todo gira en torno a una sola persona? Ese es el centro puro teocrático. Allá creen que Uribe es un dios y que todo funciona en Dios y que él es el que alumbra y que él es el que hace ver a los demás. Los demás son unas figuritas que realmente no tienen ninguna importancia en el escenario histórico. Doctor Bejarano, lo invito a usted y a nuestros televidentes a ver y a escuchar nuestro editorial. Efectivamente, el expresidente Uribe nuevamente está planteando la necesidad de presentar una lista al Senado con una serie de programas que lo que no hizo en la presidencia de la República ahora lo está reclamando, pero que finalmente es la profundización de la violencia en el país y la profundización de la guerra. Ha mantenido la posición de derrotar a la guerrilla y no ir a la negociación. Lo que se está ventilando en La Habana hace parte de un clamor del pueblo colombiano en llegar a unos acuerdos de justicia, de paz y de resolver los problemas de la democracia, pero también de la soberanía nacional. En ese sentido, creemos que finalmente se va a mantener esa posición guerrerista que mantuvo Uribe y que también se refleja en los falsos positivos, donde muchos asesinatos ocurrieron en ese gobierno y nadie ha respondido por ello. El pueblo colombiano requiere de una solución política negociada para evitar el derramamiento de sangre que ha venido ocurriendo por más de 50 años. Las nuevas generaciones requieren que nosotros dejemos un pueblo donde se resuelvan los problemas sociales, donde se resuelvan los derechos fundamentales de la población, salud y sobre todo el trabajo para las nuevas generaciones. El tema de la seguridad social y todo lo que tiene que ver con todos los derechos fundamentales. Doctor Bejarano, entonces se calienda el escenario electoral para las próximas elecciones que tradicionalmente traen mucho riesgo, infortunadamente en nuestro país los fraudes y demás son una costumbre, son el diario vivir, no debería ser, pero uno quisiera que las próximas elecciones tuvieran un escenario más tranquilo, más calmado y que la gente pensara muy bien el voto, independiente por quien vote. Pues sí, eso tiene que pasar en un país democrático, pero desafortunadamente nosotros tenemos muchos factores que conspiran contra eso. Primero, el tema de la insurgencia y el proceso de paz, porque aquí los colombianos estamos divididos, un grupo importante de colombianos cree que la única solución es la guerra. Otros creemos que el tema de la paz y de la solución política es el que debemos explorar. Y entonces eso va a enrarecer el clima. Y fuera de eso, a ello se agrega la actitud de una persona beligerante, visceral como Álvaro Uribe, que quiere llegar al Congreso única y exclusivamente con el programa de gobierno de que se reforme la Constitución para que él pueda volver. Y el resto, entorpecer todo lo que no le guste. Y eso, naturalmente, pues va a marcar el temperamento con base en el cual la gente se va a acercar a votar. Y eso, por supuesto, no es bueno. ¿Cuál debe ser entonces, a partir de ahora, el papel de los medios de comunicación? Y digo, a partir de ahora, porque no se venía ejecutando, es decir, tratar de informar de manera objetiva, no haciéndole favor ni a uno ni al otro. Mire, los medios de comunicación son, en gran medida, responsables de muchas cosas que suceden aquí que no deberían ocurrir. Por ejemplo, usted se ha puesto a ver, Uribe, después de que salió del gobierno, ¿cuál es el documento importante que ha hecho? ¿Cuál es la línea de pensamiento que ha definido? Puros twitters, insultos. Ni siquiera en ese discurso que hizo lanzándose como candidato al Senado, allá hay una postulación política. No, es una cantidad de reflexiones en contra del actual gobierno, pues incurriendo además en contradicciones con su propio discurso. Yo creo que lo que los medios deben entender es que no puede ser que ahora el Congreso se vuelva importante porque llegó Álvaro Uribe. Eso es lo que a mí me parece un exceso, porque debe seguirse manteniendo la importancia que tenga el Congreso en la medida en que haga hechos importantes, no en la medida en que una persona llegue a protagonizar allá zambras o peloteras o ruidos, ¿no? De manera que yo espero que los medios entiendan eso y que no sucumban a la tentación de publicar todo lo que Uribe buenamente quiere. Doctor Bejarano, mil gracias por acompañarnos a esta hora. Recuerden que tenemos una cita el próximo domingo de 12 a 12 y 30 del mediodía por el Canal 1 en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día. Gracias por ver el video.